Bienvenidos al canal para los que no me conozcáis, yo soy Anabel y hoy os traigo este proyecto de aquí como DT de Scrap Boy. Debajo del vídeo en la cajita de descripción os voy a dejar los enlaces de lo que tenga. Otra cosita que os quería comentar, tengo tutorial, pero ahora cuando yo termine de enseñaros lo que es el álbum, os explico todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, voy a pasar a enseñaros. Bueno, yo creo que para un regalito me parece súper bonito. ¿Vale? Entonces, nada, esto sería así lo que es la portada. Todo lo he hecho yo, que ahora lo veréis en el tutorial, la parte de aquí. Esta parte de aquí que tiene estos relieves, ¿vale? Es un stencil, que ahora yo os digo también el material. Es un stencil y da la casualidad que es igual que el papel que ahora veréis de la colección, ¿vale? A lo mejor lo tenía que haber puesto un poquito, yo es que quería que se viera bronce, ¿vale? Todo bronce. A lo mejor le tenía que haber dejado nada más que el fondo oscuro y nada más que darle a lo que es el relieve, ¿vale? De lo que forma estas cositas de aquí y solamente bronce eso. Pero bueno, ya lo he dejado así, me gusta como queda. En mano, no sé cómo se verá ahí, pero en mano se ve muy bonito. Y nada, lo que es la parte del lomo y esta parte de aquí. Vale. Abrimos, ¿veis? Este es el stencil que tengo. Es esto de aquí, ¿vale? Bueno, esto va con cuerda aquí en este lado cogido. ¿Veis? Y nada, son para poquitas fotos, aunque caben fotos, pero bueno, es para poquitas fotos. Y nada, para un regalito que queramos hacer. Bueno, la parte de aquí del cierre sería esto de aquí. Después aquí iría fotos, aquí las etiquetitas de la colección. En esta parte de aquí, como veis, es diferente, aunque yo ya lo he hecho otras veces. Aquí va otra foto. En esta parte de aquí. ¿Vale? Giramos, la mariposa se abre. ¿Veis? Y bueno, es un bolsillito. En esta ocasión, ya sabéis que estos marquitos, yo ya los he utilizado de no sé de cuántas maneras ya. ¿Vale? Y en esta ocasión, pues, un bolsillito. En este lado, pues nada, unas florecitas en relieve. En algunas le he quitado lo blanco y en otras le he dejado lo blanco. ¿Vale? Para que resaltara un poquito. ¿Vale? Aquí para poner foto. Para poner foto. Aquí para poner foto y para poner foto. Parece que no, pero sí cabe alguna foto. En este lado de aquí, también en relieve. En este lado, ya sabéis que me gusta mucho utilizar Scrapboy. Se le ponen muchas cositas de estas y a mí me gusta mucho. Y nada, y esto es lo típico. Foto, 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 foto y foto. Bueno, esto de que caben poquitas fotos, la verdad que caben, ¿eh? En este lado de aquí, exactamente igual. Foto, foto y foto. En este lado también, en relieve. Bueno, pues foto, 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 foto y foto. Creo, yo he dicho lo de poquitas fotos, me parece a mí que no. Y foto aquí también, ¿vale? Caben, caben fotos. En este lado de aquí, pues nada, pues foto también. Foto y aquí, pues otra foto más. Y en este lado, pues también igual, la mariposa se levanta. Levanta, ¿veis? Y nada, otro bolsillito. Que esto está pequeñito. Aquí también cabe foto, ¿vale? O sea que sí caben fotos. Y este es el cierre, ¿vale? Esto sería a cinta al cual, ¿vale? Entonces, ahora os voy a explicar. Lo voy a cerrar. Esto, bueno, este lacito aquí, más flojito, más tenso, mientras que no haya fotografía, se puede dejar así. Y cuando empecemos a poner fotografía, que aumente un poquito, pues aflojamos lo que es el cordón, ¿vale? Bueno, pues nada. Ya os he enseñado lo que es el álbum y ahora os explico. A ver, tenéis tutorial de todo lo de fuera, que es lo más complicado. Bueno, complicado, no es complicado, pero es lo más entretenido y demás. Y entonces lo que he hecho ha sido el tutorial nada más que lo de fuera. Vale, os explico. No estoy acostumbrada a hacer ni mis medias ni nada de eso. Entonces, poquito a poco, pues voy aprendiendo de los errores que voy cometiendo y demás. Entonces, lo he ido haciendo sobre la marcha. Y sobre la marcha he ido haciendo e ido grabando. Vale, yo le puse una pasta que tengo ahí, pero es una pasta dura. Y se me ha ido partiendo lo que es esto de aquí, se me ha ido partiendo. ¿Qué pasa? Que lo suyo sería una pasta flexible para no tener que a la hora de yo apretar aquí, por ejemplo, pues que se parta, ¿no? Pero bueno, es lo que tenía, usted utilizar lo que tengáis y ya está, ¿vale? Este molde de aquí me lo regaló hace tiempo una chica y yo sé que es de Prima Marketing, ¿vale? Lo que es el molde, pero esto ya es de hace unos años y yo no sé si estará todavía o no, ¿vale? El stencil sí, que ahora os lo diré. Los materiales que utilizo, toda esta parte de aquí también la digo y todo esto lo digo. Otra cosa que no digo en el tutorial, pero que yo me he dado cuenta, yo tengo primer negro y blanco. Lo tenía que haber utilizado todo negro. No darle primero la primera capa blanca y después, ¿por qué? Porque bueno, si se me va partiendo esto por aquí o lo que sea, pues se vería oscuro y se vería diferente. La pieza por la parte de abajo a lo mejor también la tenía que haber pintado, no lo sé. Pero bueno, yo he ido experimentando, el resultado me ha gustado muchísimo, pero bueno, es eso que voy aprendiendo. Y ya está, ¿vale? Pues nada, lo que he utilizado son las cositas de la complita de la otra vez, ¿vale? Que hice en Crastellier, de las cositas para, bueno, para ir teniendo poquito a poco cositas para hacer mis medias que me gustan. Y os tengo que decir que es chulísimo, me encanta, ¿vale? El color me ha dejado el color que yo quería y todo eso. Después dentro, pues nada, lo podéis hacer como queráis. Yo lo he hecho de esta manera, así, un poquito diferente. Mirad, como veis, también está esto tapado de aquí, que todo eso os lo digo en el tutorial. Y nada, simplemente esto aquí, unas hojitas aquí, que tampoco tiene mucho, ¿vale? Que esto lo podéis hacer de la forma que queráis. Pues nada, lo dicho, os dejo con el tutorial. Vale, mirad, yo, bueno, primero os voy a enseñar esto, bueno, este cable que veis es de la pistola de calor, que la voy a utilizar ahora. He cogido un trocito de cartón, ¿vale? Que mide como 7,3, 7,5, ¿vale? Y nada, le doy un poquito de formita aquí, en este lado. Y me he cogido dos cartones que me miden 15 por 12, ¿vale? 15 por 12, 2. Y después un lomo de 6,5 por 15. Vale, yo tengo este molde aquí, yo lo he hecho con estas medidas porque yo voy a poner esto de aquí. Se me ha partido, pero bueno, no pasa nada. Esto es un molde que me regaló una chica. Entonces, podéis poner el molde que tengáis, lo que queráis. O poner otras cosas, no tenéis por qué poner exactamente el molde este. ¿Vale? Entonces, nada, esto va a ir aquí. Y voy a utilizar también esta plantilla, este stencil de Caden, que me lo mandó Manualidades Creando, ¿vale? Yo voy a dejar el enlace debajo del vídeo por si os gusta, porque resulta que este, lo elegí yo hace tiempo, es este. Coincidencia, pero coincidencia, coincidencia, ¿vale? Y he visto que lo tenía ahí, y mirad, es eso de ahí. Y es lo que yo voy a poner por fuera. Voy a utilizar también esta pasta, pasta en relieve, que me la mandó también Laura de Manualidades Creando, que os voy a dejar el enlace debajo del vídeo por si os gusta. Y voy a utilizar esta de aquí, esta sin abrir además. Voy a utilizar esto, que, bueno, este no sé si lo voy a utilizar. Este lo utilicé en el proyecto anterior con los mismos papeles, ¿vale? Probé un poquito a ver cómo era y me encanta. Entonces, no sé si lo voy a utilizar o no. Voy a utilizar, eso sí, este de aquí, bronce. ¿Vale? Que también es de las compritas que hice el otro día, ¿vale? Y lo voy a utilizar, el color bronce. Puede ser que le meta un poquito de esto, no lo sé, ya lo veré. Esta es una Dora de Cades también, el 6147, ¿vale? Es color así, es como oro rosa. No sé si lo voy a poner, ¿vale? Pero lo tengo ahí. Y nada, pues vamos a empezar. Vale, yo lo único que he hecho es que con cinta de carrocero, vale, yo voy a poner esto aquí ya, justo en el lomo, porque yo solamente quiero que levante un poquito. Yo no quiero que esté muy abombado. Entonces, como nada más que quiero eso, le voy a poner cinta de carrocero para aguantarlo, ¿vale? Bueno, ustedes hacerlo como queráis. Yo lo voy a hacer de esta manera, seguramente hay muchas formas de hacerse, pero yo lo voy a hacer de esta manera, ¿vale? Yo voy probando, si después de esta manera no me sirve, pues bueno, pues lo hago de otra y así, pero yo voy probando. Este por aquí, y ahora voy a poner el otro. Y ahora lo que voy a hacer, que voy a marcar en un cartón, nada, pues para que esto no se baje, le voy a poner un cartón aquí. También lo podemos rellenar, no sé si ponerle por dentro, yo creo que sí. Voy a cogerlo como espuma o algo de eso, ¿vale? Pero me voy a marcar en un cartón, me voy a marcar ya en un cartón así. Yo creo que aquí me coge, sí, vale. Me lo voy a marcar... Aquí. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es marcarlo. ¿Vale? Y esto es lo que hago, que lo corto y ya está. Vale, voy a medir aquí también. Pues nada, le voy a poner cola para cerrarlo por un lado. Yo creo que esto hay que ponerlo antes. Pero bueno, yo le he puesto ahora... ¿Veis? Así. Voy a esperar que seque un poquito porque le quiero meter por dentro algo. No sé, si trocitos de cartón, espuma... Voy a ver qué le pongo. ¿Vale? Más que nada para que... Aunque esto aguanta aquí, pero me gusta... Quiero ponerle algo. Y no sé si ponerle a lo mejor bolitas de poliespan. Voy a ver. Vale, pues mirad lo que le voy a poner. Le voy a poner este cordón hasta donde llegue. ¿Vale? Eso lo voy a poner aquí dentro. Le voy a poner aquí. Cinta de carrocero también. ¿Vale? Así. Y esto nos queda de esta manera. ¿Vale? Y ahora aquí voy a hacer exactamente igual. Voy a coger el cartón y lo voy a pegar aquí. Le voy a poner también cinta de carrocero. ¿Vale? Para aguantarlo aquí un poquito. ¿Vale? Y queda de esta manera. Hace aquí como un poquito de hondonada. ¿Veis? Así. Vale. A mí me queda este dibujo así de esta forma porque es el dibujo mío del molde que voy a poner. ¿Vale? Vale. Os digo. Os lo he hecho fuera de cámara porque la cola que tenía yo ahí, una que tenía hace un montón de tiempo que la he querido utilizar para esto no estaba bien. No estaba buena. Entonces, bueno. Lo único que he hecho ha sido poner cola y poner servilleta, papel higiénico, lo que queráis. ¿Vale? Para cubrir. Yo lo he puesto de esta manera. Da igual que se vean algunos burtitos y eso porque eso después va como unos dibujos, ¿vale? Lo que es la portada. Ya sabéis. Lo podéis hacer como queráis. ¿De acuerdo? Voy a utilizar también, que no lo he dicho, el primer este de Kade. ¿Vale? Le voy a dar una primera capa. Yo lo voy a hacer así porque es que yo, a ver, yo hago las cosas a mi manera. Ni hago mucho mis medias ni nada. Me encanta hacer mis medias pero voy haciendo poquito a poco. Entonces, yo creo que esto es como más os guste de hacerlo. ¿Vale? Entonces, voy a utilizar también esto y lo que voy a hacer porque lo voy a poner a cámara rápida. Le voy a dar una capa de esto de aquí. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es que lo voy a dejar secar y después le voy a poner con la pasta, con el stencil. ¿Vale? Voy a dejar que seque y ya después vuelvo a la hora de tener que pintarlo. ¿Vale? Entonces, nada. Voy a empezar a ponerle esto. Yo quiero que el acabado sea así. ¿Vale? Si lo queréis más fino, ya sabéis que le tenéis que ponerlo todo mejor. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido cubrirlo bien, ¿vale? Tanto por los bordes y todo. Y nada. Ahora voy a dejar que seque. Bueno, ahora le voy a poner el stencil. Le voy a cubrir todo lo que pueda hasta aquí, como me llega. ¿Vale? Porque es de los grandes. Entonces, le voy a poner aquí y en esta parte de aquí. Estoy utilizando lo que os he dicho, ¿eh? Lo tengo aquí al lado. Voy a secar esta parte, ¿vale? Y ahora hago la otra. Esta parte de aquí, antes que seque entera. Vale, le voy a chafar así un poquito. Porque aquí es donde va el... Porque aquí es donde va esto. Entonces, creo que lo voy a pegar ya. ¿Vale? Mirad, y va a ser este lado también con el stencil. Lo que es este lado de aquí. Pero no. Le voy a poner otra cosa, ¿vale? Le voy a poner aquí tres tiritas de cartón fino. Y no sé si ponerle también como esto de aquí. ¿Vale? Como unas perlitas pegadas. No lo sé. Lo pongo y os lo digo, ¿vale? Y os lo veo. Lo enseño. Mirad, el stencil. Solamente con agua, debajo del grifo, quedan perfectos. ¿Vale? Este tipo de stencil quedan súper bien. Mirad, he cortado tres tiritas. De siete con tres más o menos. Y le voy a poner... Una aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Vale? Y esto nada. Pegarlo. ¿Vale? Le hago así un poquito. Ya os digo, no tiene que quedar perfecto. ¿Vale? Así. Y ahora le voy a poner una cerlita. Yo le voy a quitar el adhesivo que trae. Y lo que le voy a poner es cola. No le voy a poner mucha porque no me gusta con mucha. Yo creo que con tres está bien. ¿Vale? Y ya os digo, el adhesivo que trae lo quito. Bueno, pues esto voy a dejar que seque. Y le voy a poner una capa de primer. ¿Vale? De este, de aquí otra vez. En la parte de aquí nada más. ¿Vale? Donde lleva estas cosas. Bueno, aquí en esta parte y aquí arriba. ¿Vale? De esto que nos lleva. Y le voy a poner también. Vale. Lo voy a pintar de negro. Se puede pintar con pintura acrílica en negra. Pero como yo tengo este de aquí también. Otro primer en negro. Pues le voy a dar con este. ¿Vale? Bueno, pues voy tapando todo lo que se vea blanco. ¿Vale? Lo voy tapando. Todas las miguitas que queden. Pues todo eso lo tapo. ¿Vale? Ya está casi terminado. Voy a seguir secándolo. Vale. Ahora voy a utilizar esto de aquí. Que es de bronce. Que ya os lo he enseñado. No sé cómo será. No lo he probado. Y... Pero bueno. Pone color bronce. El color se ve súper bonito. Pero no sé cómo será. Entonces voy a poner aquí un poquito. Ya os digo. El color se ve precioso. Voy a poner un poco nada más. Si necesito más. Pues chomás. ¿Vale? Y no sé si utilizar estos estropajitos de aquí. O estas espujitas de aquí. No lo sé. Creo que voy a coger. A lo mejor. Voy a coger esto. Y a ver qué tal. ¿Vale? Entonces. Nada. Ya os digo. Le voy a ir dando golpecitos. La verdad que el color se ve súper chulo. Yo el color que quiero que se vea es el bronce. ¿Vale? Yo le he puesto una base negra. Pero el color que yo quiero que se vea es el color bronce. Que se vea algunas partes negras. No pasa nada. Pero quiero que el que destaque sea el color bronce. ¿Vale? Mirad. Así queda súper chulo. No sé si lo apreciáis. Que se vea de base el color negro. ¿Vale? Y solamente con un toquecito de esto. ¿Vale? Queda súper chulo. Pero es que yo quiero que destaque más. A lo mejor por aquí le pongo menos. Pero quiero que se vea así. Y todo tiene su porqué. Ahora en la colección lo veréis. Porque los marquitos. Mirad. Los marquitos que vienen. ¿Vale? Es todo color bronce. Y por eso le he puesto. Quiero que se vea así. Y ya os digo. A lo mejor en este lado. Dejo que nada más se vea. Un poquito. Porque ya sabéis que el lomo lo podemos cambiar. Pero en la otra parte quiero que se vea tal cual. Muy bonito el color, ¿eh? Muy, muy bonito el color. Esto de aquí se ve partido al final. Se me partió. Se me partió. Porque tengo que utilizar pasta flexible. Y no tengo. Entonces he tenido que utilizar pues lo que tenía. ¿Vale? Pero la pasta, con la pasta flexible no pasa eso. Pero ya os digo. He utilizado lo que tenía. Es muy, muy bonito, ¿eh? Es muy bonito el color. Es que me encanta. Mirad cómo va quedando. No sé si lo apreciáis. Pero queda súper bonito. Es muy chulo. Os lo digo de verdad. Se ve súper chulo. Pero súper chulo. No sé cómo lo apreciaréis. Pero en mano es una chulada. A ver si me da ya para todo esto de aquí. Yo creo que sí. Para toda esta parte. Porque todo esto hay que taparlo. El negro hay que taparlo. Bueno, yo lo quiero tapar. No quiero que me quede perfecto. ¿Vale? Se ve como algunos... Algunos... Relieves y eso. Pero porque yo lo quiero así. ¿Vale? Esto ya como lo queráis ustedes. Yo lo quiero de esta forma. Y por eso se ve así. Ya sabéis que esto ya es cuestión de gusto. Le voy a dar un poquito porque quiero adentrarme un poquito más por dentro. Pero nada. Es muy poquito. Estas cosas hay que dejarlas secar muy bien. ¿Vale? Porque si no nada más que toques algo... Ya se desconcha todo. Y hay que dejarlo secar bien. Pues nada. Lo voy a dejar tal cual. Voy a dejar que seque bien. ¿Veis? Voy a dejar que seque muy bien. Le voy a echar un barniz. Pero un barniz así. Mirad. Os lo voy a enseñar. Este. No sé si será buena idea o no. Pero yo lo voy a probar. Lo voy a meter en una caja de cartón. ¿Vale? Y le voy a poner una capa de barniz. Porque yo creo que así me aguantará un poquito más. ¿Vale? Y nada. Esto queda tal cual lo veis. ¿Vale? Lo voy a echar para atrás para que lo veáis. ¿Vale? Tal cual lo veis. Entonces nada. Voy a hacer eso. Lo voy a meter en una caja que tengo ahí de cartón. Me lo voy a llevar al patio. Porque esto después huele muy fuerte. Porque yo ya lo he utilizado aquí en la habitación. Y se queda todo el olor aquí. Entonces voy a hacer eso. ¿Vale? Y nada. Queda tal cual. La pena. Pues la pena que está partido aquí. ¿Vale? Está partido ahí. Pero bueno. Ya veré como que le pongo lo que sea. Es que no le quiero poner nada. Porque en realidad es que no le quiero poner nada. Pero bueno. Ya está. Así es como queda. Le voy a pasar el barniz. Y nada. Voy a hacer el interior y todo eso. Que no sé si del interior hacer o tutorial. Porque bueno. Van a ser unas páginas. Con ya lo sabéis. Con bolsillos. Si le pongo. No sé qué le pondré. Pero yo creo que lo más importante es la estructura. ¿Verdad? Entonces no sé qué haré al final. De todas formas. El tutorial de esto ya lo tenéis. Espero que lo hayáis entendido bien. Porque bueno. Ya os digo. Yo no estoy acostumbrada a hacer mucho de esto. Y las cosas las hago a mi manera. Pues nada. Voy a hacer eso. Y ahora vuelvo. Vale. Mirad. Le he puesto aquí nada. Unas florecitas que yo tenía ahí. De este color. ¿Por qué? Porque mirad. Yo lo que he querido hacer. Bueno. Simular un poquito. Lo que es esto. ¿Vale? Como no tengo para hacer este molde. Pues entonces. Yo tenía este ahí. Bueno. No es igual. Pero es parecido. Y después las flores. Como veis. Son muy parecidas. Bueno. Yo creo que son iguales. Lo que pasa es que aquí está en otro. Un tono un poquito más claro. Y este es un tono un poquito más oscuro. Pero son las mismas. ¿Vale? Y lo he querido poner de esta manera. Vale. La colección que voy a utilizar. Es otra vez. Esta de aquí. De Scrap Boy. Me encanta esta colección. Y el papel que quiero poner. Bueno. Es una de las tarjetas grandes. De la colección 30x30. Voy a coger una de las tarjetas grandes. Yo ya la he cortado aquí un poquito. Porque la quiero poner aquí. No quiero que se vea esta parte del gorro. Yo lo que quiero que se vea la cara de ella. ¿Vale? Entonces yo lo que lo voy a hacer. Es adaptar aquí. Lo voy a bajar un pelín. Lo voy a ir poniendo más o menos como yo quiero. Y así es como quedaría. ¿Vale? Bueno. Le voy a poner un acetato. Este es el acetato de la colaboración. Y me preguntaste a Anabel. ¿Qué tal es? No sé qué. Bueno. Pues yo tengo que decir que es como un acetato normal. Tiene su protector aquí. ¿Vale? Tiene su protector. Y por el otro lado también. Y es un acetato normal. Lo único que en vez de 0,5 es de 0,4. ¿Vale? Es un poquito más finito. Pero vamos. Con todo y con eso es rígido. ¿Vale? Es así inflexible. Pero es rígido también. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es pegar el acetato. Así es como yo quiero que quede. ¿Vale? Pues nada. Voy a dejar secar esto y voy a preparar todo lo de dentro. ¿Vale? Voy a utilizar la tela del otro día también. La color chocolate. Os dejaré el enlace debajo del vídeo por si os gusta. Y nada. Esto lo que lo voy a poner es aquí. ¿De acuerdo? Vale. Pues le voy a poner cola aquí a todo esto. ¿Vale? Le vamos dando bien por todas las partes. ¿Vale? Por todas estas partes de aquí. Le vamos dando bien. ¿Que necesita a lo mejor un poquito más de cola? Pues le ponemos un poquito más de cola. ¿Vale? Pero bueno. De momento esto nos queda de esta manera. Voy a preparar todo lo demás. Y ahora vuelvo. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido forrar dos cartones finitos. Que da igual. Podéis coger de caja de galletas, de cereales, lo que queráis. ¿Vale? Y si no, pues poner el papel normal y ya está. Lo que pasa es que yo lo quiero hacer de esta forma. Aquí hay que tener cuidado también de a la hora de cerrar el álbum. ¿Vale? Cuando lo hacemos así con cartón, a la hora de aquí de cerrar el álbum que no tope. ¿Vale? Le podría poner unas pinzitas aquí, que creo que se las voy a poner. Pero tengo que coger un poquito de cartulina. ¿Vale? Le he puesto unas pinzitas aquí para que seque. ¿Vale? Vale. Ya tengo pegado esta parte de aquí. ¿Veis? Y ahora voy a pegar esta parte de aquí. Exactamente igual. Levantamos. A ver si molesta en ese lado. Vemos que no. Y nada. Le voy a poner otras pinzitas. Lo voy a dejar con las pinzas. Y ahora cuando seque, pues vuelvo. Bueno, pues nada. Ya estaría terminado. Ya os lo he explicado al principio. Ya lo habéis visto por dentro y demás. Y nada más. Espero que os haya gustado. Que si es así, me queréis dar un dedito arriba y compartir. Pues como siempre, muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.